Ah, sí, ah, ha llovido bien, sí, sí, hip hop, ha pasado el tiempo, aquí me tienes, donde siempre, ya, toda la puta vida. Ah, sí, hip hop, ha pasado el tiempo, aquí me tienes, donde siempre, ya, toda la puta vida. Ah, sí, hip hop, ha pasado el tiempo, aquí me tienes, donde siempre, ya, toda la puta vida. Ah, sí, hip hop, ha pasado el tiempo, aquí me tienes, donde siempre, ya, toda la puta vida. Ah, sí, hip hop, ha pasado el tiempo, aquí me tienes, donde siempre, ya, toda la puta vida. Ah, sí, hip hop, ha pasado el tiempo, aquí me tienes, donde siempre, ya, toda la puta vida. Y voy hasta la muerte. 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 Gracias por ver el video.